A pesar de que los materiales de construcción ya se encuentran en la cañada, aún no se ha dado la fecha para iniciar los trabajos de remozamiento de la misma. Lo que ha creado un temor en los residentes de la 800, de que la reconstrucción de su cañada solo se quede en promesas vacías. La situación aquí desde que llueve tiene uno que está agachado, porque la cañada hace mucho desastre aquí, como este que hizo ahora, que nunca en mi vida lo había visto. Teniendo 30 años aquí nunca había visto eso. Una situación bien precaria, porque a sabiendas de que no todo el mundo tiene la pulcritud, de tener la delicadeza y el cuidado de las cosas, pero hay mucho descuido. Con este problema que pasó, uno ya está muy aterrorizado, ¿me entiendes? Cada vez que uno ve que se nubla, lo que está viviendo ya es un trauma, porque cree que va a pasar lo mismo. Residentes de ese sector explicaron que se sienten abandonados por el gobierno, debido a la tardanza de la remodelación de la cañada. Vimos preocupados porque cada vez que se nubla o se anuncia algún ciclo en alguna tormenta tropical, siempre estamos preocupados por la inundación que se hace. Más ahora con el proyecto que han anunciado, pues no vemos ningún movimiento. Más o menos, el gobierno nos ayudó, nos dio varios cuchocitos y así por el estilo. Ellos vinieron y dijeron que iban a dar el primer descanso, trajeron esto que tuve aquí, trajeron una pala, una recopadora, pero mira las condiciones. Durante el paso del oracán Laura, el presidente Luis Sabinader prometió que se sacaría de las tríbaras de los ríos y cañadas a las personas que viven cerca de éste para así disminuir la vulnerabilidad en el país. Esto es lo que tengo por el momento, yo retorno contigo al set de noticias. Gracias.